¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para ustedes. Bueno, en este caso es como una nueva sección, digamos, si tiene mucho apoyo, será una sección nueva en el canal. Bueno, en este caso voy a reaccionar a... El Rubius juega a Free Fire Battleground. Así que bueno, vamos a empezar con la reacción. Tío, 55 segundos. A ver, a ver, ¿cómo está el vídeo? Vamos a ver, ¿eh? ¡No! ¿Dónde? Por la izquierda. Por la izquierda, loco. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Tío, es que se me está bugeando encima el puto... La verdad es que coincide muchísimo el vídeo de Free Fire con él jugando a Fortnite, me parece que es. Está buenísimo, a ver. Miren, ¿cómo dice? Me parece que hay alguien en la casa y mira todo. Así que está muy bueno. No tengo el tiro claro, ¿eh? No tengo el tiro claro del todo, tío. Que se maten, que se maten. Me la subo, me la subo. ¡Opa! Muy bueno está. Y es muchísimo trabajo lo que tiene que hacer, la verdad, tiene que coincidir lo que dice con la partida de Free Fire. Es muchísimo el trabajo y le está quedando muy bueno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 tío. No puedo, no puedo hacer nada. A ver, a ver. Que no me vean, por favor, que no me vean, que no me vean, por favor, que no me vean, por favor, que no me vean, por favor, que no me vean, estoy nervioso, cojones, espérense. Que no me vean, por favor, 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 por favor, por favor, te lo puedo decir. Ustedes dígame en los comentarios qué les parece este vídeo del Rubio jugando a Free Fire. Comenten que los leo a todos. Está roca es mía, cabrón. Bueno, bueno. Vale, 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 lo he visto, lo he visto. ¿Habéis visto? Está ahí arriba Creo que está ahí arriba ¿Es eso? A ver, a ver, me parece que se lleva el boya Así que vamos a ver Le está quedando muy bueno La verdad que está buenísimo Y si quieren ustedes que siga reaccionando A videos así Dejen un buen like Hype en el chat, por favor Hype en el chat Tengo mejor cobertura que él El tío se tiene que acercar por cojones Así que de puta madre A ver, a ver cómo termina Me parece que se lleva el boya Porque en el título decía así Vamos a ver, vamos a ver Re coincide, la verdad que lo hizo muy bueno Es como dije recién es mucho el trabajo A ver No, no, no Eso me ha dado, eh, eso me ha dado, cuidado No, tío, no, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Que me la como que lo hago! Tensión, tensión ¿Pero cuántas coños? A ver, a ver, a ver cómo termina O sea, cuántas coñas bestias, tío Tendría que aprovechar mientras Muy bueno, la verdad Está corriendo como una puta Excelente el video, cómo le quedó Y miren ahora Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, 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 ni No, ni, 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 ni Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Bueno, ahí estuvo, la verdad que me gustó muchísimo Coincidían un video de Jota jugando a Free Fire con el Rubius jugando a Fortnite La verdad que re coincidía, le quedó muy pero muy bueno Así que bueno, si ustedes le dan like al video Voy a seguir haciendo estas reacciones de otros youtubers jugando a Free Fire Así que si este video tiene mucho apoyo dándole like se viene Esto va a ser una nueva sección Así que vamos a ver si tiene apoyo o no el video Bueno, compartan el video y suscríbanse al canal Activen la campanita para que les notifiquen al instante de que hay nuevo video Y bueno, vamos con las menciones del video de hoy que son para Esas son las menciones del video de hoy Si quieren que lo mencione en el próximo video sea mañana Tienen que dejar sus comentarios Así que comenten si quieren que se venga esta nueva sección Y que les pareció el video Bueno, mis redes sociales se las estoy dejando en la descripción Con los links para que vayan, me sigan Yo también a todos ustedes los sigo y les respondo todos los mensajes Bueno, nada más que decir Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau!